Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. 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 pero por ejemplo, ya en la Eurocopa, ese encuentro no se juega más, ya llegaron tercer y cuarto lugar, sabes que ya mejor váyanse de vacaciones cada quien a su casa, pero entiendo tu punto y eso significaría que México o Estados Unidos llegaron a semifinales y sí, nos duele, nos duele, pero te digo algo, nos gusta más darle vacaciones a nuestros jugadores para que empiecen frescos la próxima temporada Bueno, ya le dieron el ácido, a ver Halter, fue el cuarto técnico que terminó siendo despedido al concluir su participación en Copa América, a ver quién es el nuevo técnico de los Estados Unidos Jürgen Klopp le dijo, no gracias no gracias Si Klopp había dicho que se iba a tomar un año sabático le quedaría muy mal empezar un proceso con cierta presión a dos años de un mundial y van a querer que los resultados lleguen de inmediato vaya descanse y aparte que fue muy tajante esa muy buena conferencia de prensa en la que anunció todo y él dijo, me voy a tomar un año punto dijo, afortunadamente no me voy a morir de hambre y dice un guiño gracias, gracias por eso Liverpool así que tengo los suficientes recursos para poder tomarme un año sin hacer absolutamente nada así que les duró muy poco duró menos de veinticuatro horas primero el rumor de Klopp y luego ya salió alguien a decir, no, no, no lo desechó de raíz el alemán Hoy está de cumpleaños y qué mejor que en su cumpleaños estar a la puerta de una final histórica la más importante en la historia del fútbol colombiano James David Rodríguez Rubio James Rodríguez treinta y tres años cumple hoy James treinta y tres años treinta y tres treinta y tres muy buencito el próximo domingo es la finalísima de la Copa América de Fútbol ya tendremos a Leo Messi a ver hoy también es el día nacional de las French Fries French Fries ha habido días de los que no o sea, el día nacional de la Paua Africa no tengo ni idea sí, sí, sí pero justo el de hoy justo el de hoy me gusta me gusta me gusta no nos ha tocado el día del taco no acá hay día hay sitios que tienen martes de taco todas las todas las semanas lo que Ford es de los que va y se se manda su taco todos los martes lo creo no creo sí lo creo su buen taco no pudimos estuvimos desde muy temprano con todo el equipo de redacción en el consejo de redacción tres de la mañana del este de los Estados Unidos buscando el origen del día nacional de las papas fritas sí, sí Forney fue el que más sufrió no lo encontramos no pudimos pero oiga la historia papa fritas a la francesa esto sí lo encontramos aparece impresa por primera vez en inglés en la obra de 1856 Cookery for Mates of Old Work de E. Warren algunos creen que el término francés se introdujo en las patatas cuando los soldados estadounidenses llegaron a Bélgica durante la primera guerra mundial y en consecuencia probaron las patatas fritas belgas claro ahí empezó todo dado que el francés era el idioma oficial del ejército belga en ese momento es posible que los soldados estadounidenses comenzaran a llamar papas fritas a las papas fritas hoy es el día nacional de el French Fry de la papa a la francesa papa a la francesa la gente dice papas fritas pero en realidad la traducción sería papa a la francesa sí papa a la francesa que a ver cuando uno ha estado en Bélgica son espectaculares ahora que dices que de ahí provienen sí ahora sí que las belgas las patatas belgas Kenneth son muy ricas usted les echa ketchup solamente salsa tomate o o combina el ketchup con la mayonesita rico tengo que ser honesto a mí me gustan con katsu pero acá desde que llegué a Holanda me gustan con mayonesa de hecho acá acá las es que no entiendo por qué se dice Dani no porque usted dijo katsu 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 no no pues ya le entendimos ketchup sí bueno de donde yo vengo de mi xochimilco querido decimos katsu si alguien dice ahí ketchup con la que le decimos salsa tomate y este 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 que está queriendo decir no entonces para mí para mí es katsu acá acá la comen con mayonesa también me gusta así y hay otra variante Kenneth que le pongan como como mayonesa y una especie de salsa de cacahuate que también también te la recomiendo esa rica y la salsa tartar con papas fritas ay por dios ah ya nos dio hambre ya nos dio hambre señores copa américa como si se necesitar expectativa argentina colombia y el hard rock stadium de miami es el escenario epicentro del mundo futbolístico el domingo en la noche cuando se enfrenten el seleccionado colombiano y la selección argentina colombia que llega con invicto de 28 partidos récord histórico para colombia viene de ganarle a uruguay león el messi busca su segunda copa américa ya ganó la copa del mundo está tranquilo está disfrutando la vida que dice el mejor jugador para muchos de nosotros de todos los tiempos que dice el lío messi con respecto a esta final en la previa porta de la finalísima de la copa américa gracias Leo por recibirnos en la previa de otra final más que la verdad nosotros te demos tanto porque nos has hecho viajar para todos lados y disfrutar de finales saber un poquito bueno cómo te sentís vos cómo ves al grupo ya sabés que tenés un rival ya sabés que es Colombia entonces bueno nada todo eso la verdad que ayer llegamos a Miami pudimos ver el partido de Uruguay-Colombia y nada sabíamos que cualquiera de los dos que pasen va a ser muy duro porque por algo Colombia hace tanto tiempo que no pierde es una selección que tiene muy buenos jugadores muy intensas también que arriba tiene gente rápida, dinámica y bueno es una final que las finales son partidos aparte siempre pero estamos estamos bien estamos tranquilos como venimos durante toda esta copa disfrutando de de todo lo que nos nos pasa siempre y nada pensando pensando ya en lo que en lo que va a ser esa final ahí estaba lo que decía el vídeo Messi pensando en la final gracias a la gente de Fox Deportes que habló con Messi y definitivamente pues está listo dice que disfruto un poco más la vida después de todo lo que ganó y con mucha calma espera la final del próximo domingo también habló el técnico que definitivamente hombre si nos ponemos a pensar en los técnicos que bueno lo de lo de Lionel Scaloni pero ya lo sabemos o sea lo de Scaloni ha sido superlativo fue el único que atinó prácticamente a armar un equipo alrededor de Messi y aprovecharlo y armó un gran equipo campeón del mundo campeón de América buscando su segundo título en los últimos tiempos pero Néstor Lorenzo lo del técnico de Colombia ha sido muy bueno 28 partidos invictos de los cuales 25 son con Lorenzo Colombia el equipo que para mí mejor ha jugado en esta Coma América de fútbol y que ahora se emprenda Argentina en una final histórica reitero la más importante en la historia del fútbol colombiano Néstor Lorenzo bueno no la verdad que fue un partido durísimo Uruguay es un excelente equipo con grandes jugadores con un con un entrenador a quien admiro mucho y bueno el partido creo que que lo teníamos de alguna manera no controlado porque sabíamos que son son jugadores y es un equipo que no necesita mucha elaboración para complicarte y en alguna jugada nos llegaron en el primer tiempo pero si asumimos el protagonismo el riesgo y y bueno eh fuimos valientes incluso cuando nos quedamos con uno menos dejamos dos delanteros en campo como para para siempre tener la posibilidad de de lastimar y eso eso es un un acto de coraje que que Dios nos premió creo lo que decía Néstor Lorenzo a ver eh Santiago Arias sería el reemplazante después de la imprudencia de Daniel Muñoz que se hizo expulsar Arias iría como titular y todo parece indicar que Richard Ríos ahí está el cumpleañero lo vemos en pantalla James Rodríguez feliz cumpleaños hoy 33 eh que el tema de Richard Ríos era simplemente un golpe con raspado pero no una lesión muscular por eso se le vio bailando y tranquilo en el camerino después del partido Puma sacaron los pasos prohibidos sacaron los pasos prohibidos ahí en el en el en el vestuario y no y si vio a Jerry Mina ¿no? ¿cómo baila si? por Dios si por Dios antes de la pausa a ver Argentina Colombia ¿qué sensaciones le están empezando a llegar? de entrada con una tremenda final y y y una muy atractiva eh creo que que vamos a salir ganando todos sobre todo los los neutrales que entiendo que para colombianos y para argentinos bueno va la vida mientras este este partido Argentina que sabe cuáles son los actuales campeones de la Copa América los actuales campeones del mundo así así que tú dime si no saben jugar estos partidos con una con una muy buena selección muy bien dirigidos y Colombia que ha sido la mejor selección de esta de esta Copa América por eso creo que va a ser muy igualado pero eh viendo por cómo llega Colombia por lo que ha demostrado creo pero obviamente va a ser una final terriblemente pareja sí definitivamente eh Néstor Lorenzo y lo apunta Tomás y vale la pena que lo reiteremos y que y que no lo perdamos de vista fue el único que bancó a James Rodríguez cuando la prensa lo mataba y cuando la gente ya no lo quería recordemos que ya prácticamente estaba fuera de la selección colombiana y él se dedicó a armar el equipo sabiendo que James podía rendir a su mejor nivel todavía y pese a que no juega alcanzado Paulo ha tenido una notable espectacular maravillosa como quiera Copa América de fútbol si se le da crédito a Néstor Lorenzo por esto yo soy de los que diré siempre que James no aprovechó al máximo su talento pero lo cierto es que jugando a este nivel y apenas con 33 años y se cuida todavía le quedan varios añitos de fútbol Puma sí 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 porque bueno a ver actualmente bueno ve a Luka Modric por ejemplo tenemos varios jugadores que se han retirado todavía bueno Pepe acaba de jugar una Eurocopa con 41 años así que por qué no James Rodríguez claro no va a regresar a Europa un equipo top pero nos está demostrando en esta Copa América que fútbol todavía tiene y de sobra señores volvemos estamos en un ánimo deportes el despertador con el Puma y Garay hoy es viernes previa de Copa América previa de la final de Eurocopa al regresar Dani Olmo y nos metemos en España Inglaterra en breve continúa el despertador en un ánimo deportes un ánimo deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas un ánimo deportes en YouTube oh yeah míranos míranos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 el inspector en las huellas misteriosas y nos vemos y nos vemos en el próximo y nos vemos Diga Inspector, venga a mi oficina De inmediato, monsieur Oh, como lucen los zapatos del inspector Oui, monsieur Me acaban de informar que Huellas Lafitte escapó de la prisión Y lo estoy comisionando a usted para capturarlo Pero tenga mucho cuidado Es muy peligroso No se preocupen Si lo pondrá detrás de las rejas en corto tiempo Allá va el genio El ladrón no escapará El ladrón no escapará Allá va el genio, el inspector Gallet ¿Qué recuerdos? Danny Forney creció viendo al inspector Gallet Y además lustraba los zapatos igualititos Pero no, a ver Viendo la torre Eiffel me acordé de usted Escuchando de fondo la marsellesa también Porque hombre Puma Se vienen los olímpicos Y usted va a estar allá En la ciudad luz El inspector Gallet Usted no llegó a ver el inspector Gallet o sí Ese sí, ese sí Para que veas Ha habido un par de caricaturas De que hemos hablado acá Y que no tengo ni idea Esta, esta sí la he visto Y hablando justamente de los Juegos Olímpicos Ya en una semana Kenneth, en una semana Ya estaré llegando por allá A París Así que muy contento De que ya vayan a empezar Los Juegos Olímpicos Los estuvimos esperando por mucho tiempo Y ya están acá Porque recuerdas Los de Tokio Que no se pudieron hacer en el 2020 Se fueron al 2021 Y que sinceramente No fue lo mismo Verlos sin público Ahora sí Van a ser unos Juegos Olímpicos Como nos gustan Sí, señor Me mandaron al inspector Es verdad Me han mandado al inspector ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Portarme bien? Uy, no Pórtese bien Sí Pórtese bien Si no me reportan Si me reportan Además me pongo nervioso Y cuando yo me pongo ¿Quiere que le cuente lo que hago Cuando me pongo nervioso? No, mejor no No, a mí sí A mí sí No, no, no Tranquilo Tranquilo Que después el otro día Eurocopa La finalísima España-Inglaterra Allá en Berlín A donde viajan las próximas horas El Puma Daniel Reyes Daniel Olmo Jugador de la selección española Se lesionó Pedri Todos se preocuparon Pero Olmo El del Leipzig Ha tenido una Eurocopa Espectacular Y con España Busca el cuarto título En la historia De la selección española En la Eurocopa ¿Qué dijo Olmo? O sea, yo en En ese torneo Me he sentido muy bien En un gran En un gran momento Así que hay que Hay que seguir aprovechando Sí que es verdad Que estamos empatados Pero bueno Hay jugadores también Que han ayudado A llegar hasta ahí Con goles Con juego Hablando de goles Bueno, Fabián tiene Tiene dos goles Álvaro lleva uno Marcando un hat-trick Sería él O sea, estaríamos Igual de felices todos Así que Al final Como he dicho antes Lo más importante Es la victoria De igual quien marque Al final Lo colectivo Siempre es lo principal Fernando ¿Qué tal Dani? Muy buenas Fernando Burgos Se suele decir Que para ganar Un gran torneo Hay que ganar A los mejores Pero jamás En la historia Para ganar Una Eurocopa Se ha ganado A cuatro campeones Mundiales Del viejo continente Italia lleváis Alemania Francia Y os queda Inglaterra ¿Es una motivación? Lo habláis ahí dentro De decir Podemos ganar A todos los mejores Nadie podrá decirnos nada Pues Al final Sí No ha sido un camino fácil Pero Ahí tienes toda la razón O sea Para ganar una competición Como esta Como una Eurocopa Tienes que ganar A los mejores Nos ha tocado El camino difícil Contra Alemania en casa Francia en final Es ahora Inglaterra Pero no hay excusa O sea Estamos a A un pasito Yo creo que El juego que estamos Demostrando Y ejerciendo Es ejemplar Vamos a seguir Con la misma idea Y con la misma motivación Y vamos a ir a por ello Sebas Hola Hola Dani Aquí a la teva esquerra Sebas Guim de TV3 Jo voldria saber Què penses tu De la teva situació actual 26 anys Als peus De jugar una final De l'Eurocopa Amb el protagonisme Que estàs tenint Amb els tres gols Que sumes Que estàs Com a pitxichi Arriba aquest partit En el millor moment De la teva vida Com a futbolista Gràcies Doncs sí Podria ser Podria ser que sí Jo personalment Em sento Molt molt bé Molt preparat A tope Tant físicament Com mentalment Tenim una oportunitat Davant Davant Nostra Única I ho sabem En una concentració Kenneth Que cuando pierdes Y ya no juegas Por absolutamente nada Ya lo único que quieres Es irte a casa Así que este me parece Que sí sale sobrando Yo estoy de acuerdo Para mí Ni el tercer y cuarto puesto Ni los alargues Creo que eso se debe eliminar Directo A definición Desde el punto penal No partido Por el tercer y cuarto puesto El calendario Del fútbol Es cruel Muy cruel Con los jugadores Y con el mundo Como para meterle Treinta minutos más A partidos que se empatan Y un partido Por el tercer y cuarto puesto Que en realidad No le interesa Ni a los que lo juegan Ni a los papás De los que lo juegan Ni al portero del estadio Ni a la que vende Los dulces afuera Ni a nadie Pero bueno Por ahora Lo tiene todavía La Comebol Y mañana juegan Uruguay Y la selección De Canadá Volvemos Tenemos lo último De Jennifer López Lo último De J-Lo Hay tema Del Balón de Oro Cuando regresemos Y si les parece Porque lo estamos colando Brindamos con café O con lo que usted quiera Porque vienen los tambores Tremendos tambores Los que trajo Forney hoy Volvemos El Despertador Con el Pume Garay En breve continúa El Despertador En Unánimo Deportes 1, 2, 3, 4 Hoy viernes De cara a la finalísima De la Copa América De la Copa América Y también de la Eurocopa Ya les vamos a contar Lo último Tenemos lo último Nada más y nada menos Que lo último Del tema Ben Affleck Jennifer López Hay una pizquita De esperanza Hay una lucecita Por allá Al final del túnel Chiquita Así chiquita Pero Esas son las luces Que van creciendo Lo bueno de la luz Al final del túnel Es cuando es luz Al final del túnel Y no es un tren Que viene de frente ¿No? Porque si es un tren Que viene de frente Tienes un lado Llame a su mamá No Tienes un lado Sí, tal cual Estás en el túnel No hay ni para dónde Echarte Mi estimado Kenneth No hay para dónde Haga lo que pueda A ver El Puma se va a Berlín Y ya nos va a contar Un poquito más Pero De este Balón de oro O de esta final De la Eurocopa Saldrá El Primero vamos con los tambores Sí, señor Tiene usted que lo son Primero levantémonos Primero declaremos Que es un muy buen Fin de semana Primero, señor Forney Usted que los trajo Y los tiene listos Son enormes Son gigantescos Hacen mucho ruido Aquí están Los tambores Del café Declaremos que va a ser Un fin de semana Maravilloso De Copa América De Eurocopa Con todo lo que nos gusta Pero siempre felices Positivos Con un ánimo Deportes Disfrutando De las bendiciones Que se nos dan Fin de semana En el cual Y la pregunta era Puma ¿Saldrá El balón de oro Diablo? Diablo Harry Kane Si es la figura Ante España Tiene todo Para ser el balón de oro Sí, no ganó nada Con el Bayern de Múnich Pero tuvo la mejor temporada Goleadora de su carrera Y ganaría el primer título Para Inglaterra En la historia A nivel europeo Que lo único que tiene Inglaterra Es el mundial El 66 No tiene título de Eurocopa O Jude Bellingham Exacto Yo creo que va a ir por ahí Kenneth Porque por ejemplo Gana España Yo te aseguro Que no se lo van a dar Ni a Rodri Ni a Nico Williams Es muy complicado ¿Sabes? Y la niña mal Va más Y la niña mal Que está siendo Una de las figuras De selección Pero bueno Pues que con el Barça No ganó absolutamente nada Aunque sí ha sido Obviamente Uno de De los jugadores Que ha llevado a selección Y además La figura me parece Porque tiene apenas 16 años Va a cumplir recién 17 Y mira el otro día El golazo Que hizo por ejemplo En contra de Francia No creo que le alcance No creo que le alcance Yo creo Kenneth Que van a intentar Que sea un jugador Del Real Madrid Por el hecho De ganar la Champions Y por ejemplo Si es Inglaterra El que gana Este Esta Euro Bueno pues ahí está Ya cantadísimo Que podría ser Jude Bellingham A pesar de que no ha tenido Una de las mejores Eurocopas Que le recordemos a alguien Lo de Harry Kane Que me dice Sí A ver Yo creo que tiene algo De recorrido Pero le va a pesar mucho Que con el Bayern Múnich No haya ganado nada Así que Repito Si gana Inglaterra Es casi un hecho Que sería para Jude Bellingham Caso contrario Uy Va a ser bastante complicado El Balón de Oro Puede que salga O debe salir De lo que suceda El fin de semana Todos muy pendientes Y se lo vamos a contar En Unánimo Deportes El Puma Se va a Berlín En algunas horas Usted estuvo en Berlín Hace poco En la final de la Pocal Se va para Berlín El Puma Sí señor Muy bien Mi estimado señor Colombo Ahí está Vuelve a Berlín Y esta vez A la final de la Champions No se compara Final de Pocal A la final de la Champions A la final de la Euro De la Euro 2024 No se compara Final de Pocal Con final de Euro Queda eso sí El mal sabor de Boca En Alemania De que la selección local No llegó a la final De que el equipo De Julian Nagelsmann Quedó en el camino Pero también queda En lo positivo Que España El equipo que mejor jugó Está en la finalísima Y que Inglaterra Pese a que no fue Lo que se esperaba Y en las dudas críticas A Gareth Southgate Los números de él Están ahí Los números no mienten Tampoco cuentan Toda la historia O sea Los números de Southgate De Southgate Han sido sensacionales Pero A ver En este estadio En el Olímpico de Berlín Llega una Inglaterra Que eso sí Tuvo El mejor momento De esta Eurocopa En el primer tiempo Ante Países Bajos Y que si puede jugar A ese nivel Ante España Estamos a puertas De una gran final Con grandes exponentes De lado y lado Seguro que sí Kenneth El problema Para la afición inglesa Es que en el segundo tiempo Volvimos a ver A la Inglaterra Que hemos visto El resto del torneo ¿No? Esperando No jugando Absolutamente nada Pero No es un detalle menor Que esta selección Inglesa A partir de los octavos Siempre ha empezado Perdiendo Kenneth Siempre Lo hicieron Contra Eslovaquia Contra Suiza Y contra Holanda Y a final de cuentas Le dieron la vuelta Ya sea en penales O en tiempo extra O en tiempo regular Pero lo han podido Dar vuelta Quiere decir Kenneth Que la mentalidad Es realmente Muy buena La que está teniendo Esta selección inglesa Los tienes que matar Cuando los puedas matar De otra forma Van a Van a vender La derrota Muy cara Si es que esto Así se da Y sobre todo Kenneth Que van a estar Arropados por mucha gente Están haciendo El viaje Miles Y miles Y miles De aficionados ingleses Que van a estar En Berlín Y que quieren ver Como su selección Por fin ganan Una Eurocopa Pero Si nos vamos A lo que hemos visto En la cancha Kenneth Me parece que Lo de España Ha sido realmente notable Ha ganado Cada uno De sus partidos Y además De una manera Que no le ha dejado Dudas Absolutamente Nadie Y en esta final Creo que si Son los favoritos Por cierto Estoy viendo A la afición inglesa Justamente en Dortmund Donde fue el partido De este martes Donde hubo además Batalla campal Entre Aficionados De Países Bajos Y aficionados Ingleses Todo listo Para la finalísima De la Eurocopa Señores La gasolina Ah Dame más La crisis Sí señor Ah La gasolina Aumenta Nos levanta Se nos llena el tanque Cuando hay crisis Vamos con el update De farándula Porque Oiga Qué bueno Qué buena cobertura La que hacemos De El tema J-Lo Y Ben Affleck Definitivamente Qué maravilla Qué maravilla Hay una pizca de esperanza Tú me dijiste Que había Que había ahí Una Una lucecita Es que me estaba acordando De los De los fuegos artificiales Y demás Que eso fue una maravilla Jennifer López Y Ben Affleck Ponen a la venta Pero Pero Hay una pizca de esperanza Eso fue lo que le dije Oficialmente Sí me lo dijiste Ahí está la mansión Su enorme mansión En Beverly Hills La ponen a la venta Por 68 millones de dólares 12 dormitorios Y 24 baños Nunca entendí Por qué hay más baños Que dormitorios Nunca lo entendí Porque si hay 12 dormitorios Y 24 baños Es día dos baños Para cada uno Que viva en cada dormitorio ¿No? Sí está complicado Sí 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 Pero bueno Bueno Puede rotar ¿No? Puede rotar Un día a un baño Otro día al otro Y así Llevártela Ah no Claro Ahí tienen baño Para hacer sopa Sí O sea que tienen 24 extractores de olor Muy buena punta de Forney Sí 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 Apenas Más de un año Después de comprarla La ponen a la venta Están haciendo lo suyo En este momento Se tomaron un tiempo Separados Eh US Weekly dice Que Jennifer sugirió Que se tomaran este tiempo Para resolverlo La pareja vive vidas Separadas En este momento Pese al reciente viaje En solitario De López a Europa Ella y Affleck Todavía no han tomado Una decisión Todavía no se han separado Esa es la buena Noticia Están pasando por muchas cosas Individualmente Como pareja Y a pesar de los tiempos difíciles López y Affleck Esperan seguir siendo amistosos En el futuro O sea Separense o no Amistosos Quieren seguir siendo amigos Amigos Amilletes Mejores amiguis En todo caso Hay una pizca de esperanza Pese A que están vendiendo La mansión De 12 dormitorios Y 24 baños ¿Usted es de los que quieren Que se separen o no? Por mí sí Sí, sí, sí Ya me cansó esta telenovela Y quiero que se separen Y Muy probablemente En los dos, tres añitos Regresen Pero sí Ya, ya Háganse un favor Y por favor Sepárense Oye, ¿quiere Nos escribe El Gran Truchi Que nos manda un saludo Nos está viendo En este momento Y bueno Le mandamos un abrazo Que Tú y él Son compañeros De la misma empresa Nada más que está en México Un abrazo Al Gran Truchi De 10P en México Amigo Compañero Brother Y qué bueno Que le está yendo también Un profesional Que definitivamente Pues Está siendo utilizado De la mejor manera Jennifer López Ahí la veíamos Espectacular Desde Países Bajos Ahí va Ahí va El Puma Ah, sí Ahí voy Sí Y mi coche rojo Además A Berlín Para la finalísima ¿Es una bicicleta? Ahí pasó No, yo lo veo Ahí pasó Yo no lo veo Sí O sea, estoy Estoy algo No le hagas swing a ese lanzamiento No le hagas swing a los lanzamientos De Fortnite Verá que le va bien Y llegó a Berlín Y ahí Vamos Línea recta En breve continúa El despertador En Unánimo Deportes Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes 1, 2, 3, 4 El despertador con el Puma y Garay Unánimo Deportes Ya vienen sus mensajes Porque todos ustedes están con nosotros desde muy temprano Siempre en las plataformas de Unánimo Deportes En Facebook, en YouTube, donde quiera que nos encuentre Y en las emisoras afiliadas a Unánimo Deportes en el mundo Oiga Puma, antes de seguir con la Cámara Viajera y demás ¿Cómo les parece que esta semana la NBA llegó a un acuerdo de derechos de medios? Derechos de medios Ya no se le dice derechos de transmisión Porque son de medios en general, ¿no? De streaming y demás 11 años Y la medio varita de 76 mil millones de dólares Esto es alucinante Tranquilo Así me caigo de verdad por estarle haciendo al tonto No se me caiga, si hay que recogerlo y es complicado Es correcto Es correcto 76 mil millones Para el ciclo comprendido entre el 2025 y el 2036 No entrarían en el próximo año Amazon, Disney, ESPN y ABC Y la NBA En conjunto 76 mil millones de dólares por el paquete O sea, unos 7 mil millones Por temporada Es 2,5 veces más que el precio actual Esto de los derechos Ha llegado a puntos que nunca imaginamos Y garantiza que Los salarios de los jugadores también van a seguir subiendo Y que cada vez Van a valer más los derechos de otras ligas TNT Que venía siendo Actual socio de la NBA Quedó fuera del acuerdo Y tiene 5 días a partir de la firma del contrato Para igualar la oferta Va a ser muy complicado Así pues que 7 mil millones de dólares al año 76 mil por 11 años El nuevo acuerdo de la NBA El mejor básquetbol del mundo NBC que vuelve A la NBA Disney que continúa Como lo ha venido haciendo Con ESPN Y con ABC Cifras multimillonarias Que se manejan Y que Parecen no tener techo O sea Cada vez que vemos que Que puede llegar a medio estabilizarse Se disparan Puma Y además me llama la atención Kenneth Obviamente los 75 mil Los 76 mil millones de dólares Es una cifra brutal Pero la cantidad de años 11 años Es complicado escuchar Que se firme un contrato tan largo Generalmente estamos acostumbrados A escuchar esto Pero por 4 5 años Pero por 11 Bueno pues aquí Si dejas También fuera de la jugada A los otros competidores Como tú decías ahorita en este caso A TNT A TNT A ver La cámara viajera Estamos de Webcam viajero Ahí estamos Esta es cámara Cámara viajera Ah ya sé Ya hoy está sencillo Kenneth Hoy está sencillo ¿En serio? Sí 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 Estamos hablando en el corte Estamos en el corte de esto Yo creo que Yo creo que ese Ya sabe que tiene pinta Por allá de la Florida Miami de pronto ¿No? Yo te iba a decir Que es el canal de Beagle Que justo estábamos Para la gente que no sepa Estábamos ahorita en el corte Hablando de geografía Y nos fuimos hasta el canal de Beagle Allá en Tierra del Fuego En Ushuaia, Argentina Así que este A mí me gusta que estemos ahí Yo no descarto tú Y te agradezco Por tu Por tu amable Apreciación de que a lo mejor Estamos en Florida Pero yo me voy Déjame Yo ayudando Pero no Tal vez usted tiene razón Dice el Puma Reyes Que es el canal de Beagle Sí Sí El canal de Beagle Sí Sí Mira Le voy a dar De lleno Creo que caíste En una trampa fornicaria Efectivamente Estamos en Playa Negril En Jamaica Sí Playa Negril Hágame Y mira Mira No estaba preparado Pero aquí tengo a Bob Marley One Love Buffalo Soldier Sí Qué temazo De Bob Marley De verdad que sí Yo estudié con uno De los 21 hijos de Bob Marley Hijo, hijo O hijo así Como de los de Kai Walker Que son No, no, no No reconocieron Qué es no hijo, hijo Bueno, sí tiene razón Porque sí son hijos O sea, un hijo de su madre O sea, realmente de su mamá En Palmetto Senior En Palmetto En Palmetto Senior High En Miami Su hijo Rohan Marley Jugaba a fútbol americano Y después jugó en la universidad De Miami No le alcanzó para la NFL Quería cantar con el papá Como el papá Pero cantando Era muy buen jugador De fútbol americano Bueno Moni Reyes Muy bonito viernes Y bendecido fin de semana A todo el equipo Del Despertadora Uno de los mejores programas De Unánimo Diga que somos los mejores Los demás no existen Eso te iba a decir Todo bien, Moni Pero él mejor Él mejor No hay discusión 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 Es correcto A copaldía Es correcto Sin tiempo menos Un abrazo a todos Los colegas y compañeros O goles del mundo Araceli Villaseñor de Castaño No entiendo la risa No se llama así Un abrazo Ese existió Pero creo que ya acabó Hace como Como veinte mil años Pero era buen programa Ahí estamos Un abrazo Doña Ara Un abrazo Tía Ara Que siempre está con nosotros Doña María Estela Partidazo Colombia Uruguay Haga fuerza Vamos Colombia Así me gusta Doña María Estela Soy de Xochimilco Luis Piño Ahí está El Pink Panther Colombo Le dijeron No me diga Primero campeón Bucaramanga El domingo Colombia Sí Ya con los del Bucaramanga Quedo más que contento Pero sí Colombia es campeón Conmebol Conmebol Ya viene Los Meromeros Disfruten las finales Este fue el podcast De El Despertador Una producción De Unánimo Deportes 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 Gracias.